El Estadio Monumental fue construido durante décadas gracias al aporte material Colocolinos y Colocolinas. Hoy, los socios y socias del Club Social y Deportivo Colocolo tomamos la iniciativa nuevamente para ir por mejoras tan necesarias para nuestro estadio. Como Club Social y Deportivo Colocolo, tenemos la convicción de que la experiencia de acompañar a Colocolo en el Monumental tiene que ser digna. Es por ello que estamos muy orgullosos de anunciar que como Club invertiremos más de 350 millones de pesos en mejoras en los accesos y servicios sanitarios del Estadio Monumental, además de mejoras para las personas que asisten a acompañar a nuestro Club y que tienen movilidad reducida. Este primer paso busca ser el inicio de un camino que es de largo aliento, buscando poner en valor el patrimonio de nuestra institución, pensando y proyectando ya los 100 años de Colocolo. Queremos que nuestra casa sea la muestra viva de nuestra historia. Es por ello que anunciamos desde ya la instalación de la fachada del Quitapenas en el Estadio Monumental, además de la realización de una estatua homenaje a Carlos Humberto Caselli, goleador histórico e ídolo de la institución. Finalmente, también realizaremos homenajes participativos a planteles históricos de Colocolo. Hazte socio, hazte socia y sigamos construyendo juntos el Club Social y Deportivo Colocolo. ¡Gracias! ¡Gracias!